Y este tema va dedicado para esos traicioneros hijos de puta Ya tendré tiempo de cobrármelas, ojo por ojo y diente por diente Muchos dicen que estaba muerto, pero eso no es cierto Todavía estoy vivo y culiando, y de la vida todavía estoy gozando Muchos dicen que estaba muerto, pero eso no es cierto Todavía estoy vivo y culiando, y de la vida todavía estoy gozando Sigo en pie, sigo firme en la batalla, la confianza me acompaña y mi fe no me falla Sigo en la lucha, aunque la envidia me cerrucha, y el egoísmo quiera devorarme como a una trucha Así es homeboy, esto es lo que soy, desde el inicio hasta hoy, a donde quiera que yo voy Con mi parlante bien elegante, brillando en la oscuridad como un diamante De lado a lado, pelao, sigo parao, bien proyectao detrás de lo que muchos han soñao Ey man lograo El incasteca El incasteca El incasteca El incasteca El incasteca El incasteca Mira sigo aquí y estoy vivo todavía A pesar de tanta policía detrás mía, claro que lo sabía ¿Qué diría? Es que paso de tus movidas, no sé a qué llamáis vida Pasos de teoría, venga vámonos al hecho, así me siento satisfecho sin subirme a ningún techo, es por eso por lo que no me ves, y no es esconder, eso es entender el qué, en el próximo episodio, guerra en interior, eh, mantenerte al lado de lo obvio y sobre todo Hacerlo con el corazón, apartando todo el odio y me lo gozo como quiero sin que tú te des cuenta, esto te revienta La vida y la muerte, el desespero, los pebres, los cr 되고, la rage, ¿por qué? Every long time, Empire, no, 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 no When you die, une minute jusqu'à la mort est engagée des fois Malgré les circonstances atteignantes de la chance de vos vies Every long time, every long time, every long time Every long time, every long time, when you die Menacer de mort, nous sommes dans l'ignorance de la chance Et surtout de l'espoir de ne pas voir les autres pleurer de désespoir Every long time, every long time, every long time Every long time, every long time, when you die Every long time, every long time, when you die Le rage ventu dans mon antre, dans l'attente de cette tourmente Oui, je survis à ceci, nous sommes tous en sursis La vie, la mort, quoi, le désespoir Every long time, every long time, every long time, every long time When you die, when you die La vida da vueltas Y espero mis momentos para seguir en este camino Solo es cuestión de tiempo Mientras tanto, seguiré luchando por mis sueños Muchos dicen que estaba muerto Pero eso no es cierto Todavía estoy vivo y culiando Y de la vida todavía estoy gozando Muchos dicen que estaba muerto Pero eso no es cierto Todavía estoy vivo y culiando Y de la vida todavía estoy gozando Nick Bass El Inca Azteca Desde Perú Y desde España Zona de Riesgo Y desde Chile Negro Cáncer Y desde Francia Sylvain 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 Sylvain